Felicitarme y felicitarnos en nombre del Gobierno de la ciudad por el nombramiento del señor Rajoy, por fin, después de 315 días con un Gobierno provisional, como presidente del Gobierno. Creo que esas son las circunstancias que debemos aprender todos los españoles y es algo que no debe repetirse. Debemos acostumbrarnos a la posibilidad de que no existan gobiernos en mayoría, como existen en tantos países europeos, pero en esa circunstancia debemos dejar dos matismos y debemos hablar y ponernos de acuerdo entre los partidos, evidentemente, fundamentalmente, los partidos constitucionalistas y los partidos que nos estamos planteando una división de España. Nosotros mismos tenemos muchos temas que, en cuanto el jueves se dé la lista de los nuevos ministros, empezaremos a pedir, si no a los ministros, pues sí a los secretarios de Estado y, evidentemente, a los direcciones generales, en una serie de días, reuniones, porque tenemos muchos temas, en mi caso concreto, por ejemplo, temas de agua, pues que están esperando a que haya Gobierno. Y así está toda España, todas las comunidades autónomas y todo esto es todo.